Personal, el guarro. Hola, guarro. ¿Estás por ahí? Sí, está ahí. Se equivocaron de botón, loco. Ahí está el guarro. Bueno, guarro, te voy a presentar brevemente. Guarro es MC, productor. Viene ahí de las tierras sureñas, de la angostura. Ahí va. Y nada, yo igual creo que estoy muy, 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 muy feliz de tenerlo acá en principio por su lanzamiento de su tema caviar que va a suceder el próximo viernes con un video que se viene que las trae muy fuerte. ¿Qué onda, guarro? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Meli? Estamos activos. Estamos activos. Feliz, feliz. Transformando también en todo este proceso, aprovechando para aprender nuevas cosas, para uno ahí se reinventarnos. Así que acá estamos creando con todo y metiéndole pilas, power, leña al fuego. Ahí va. Produciendo arte. Era de él el video que veíamos antes del programa, de su tema, su tema Avanza. Bueno, y te queremos hacer algunas preguntas de la movida y demás. Además, ¿te gustó el video, el que recién de Aldi, de Public Enemy y demás? Tremendo, tremendo. ¿Ya habías visto el programa, guarro? Me pareció súper... Sí, 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 ya había visto algunos. No, y vengo viendo también cómo lo han hecho evolucionar y mismo te había comentado, Meli, que están generando un medio muy copado y que se ve, la verdad, súper profesional y con su carácter propio también. Así que, muy cebo. Buena onda, guarro. Bien, te queríamos consultar, guarro, porque ahora podemos ver, hay muchas competencias conocidas, como son la FMS o la Red Bull, pero también sabemos que hubo muchos, también hasta hace algunos años, teníamos muchas competencias en plazas y demás, como fueron el Quinto, Las Vegas, Irlanda Free. ¿Y qué onda? ¿Qué nos podés contar de los inicios de estas movidas? ¿Cómo estuviste vos en esa? ¿Qué onda Castillo también en todo eso? Si nos podés contar un poco. Bueno, para que desarrolles. Estamos buenísimos. Yo creo que... Muchas, perdón. Abrimos por todos lados. No, yo creo que está buenísimo y se empezó a generar un espacio de difusión y que impulsó a un montón de gente a expresarse. Encima, de una manera, uno dice sana, porque era juntarse en un ambiente donde era libre expresión. Y de repente ese intercambio, uno dice debate de ideas, de rimas, que gestó un montón de cosas en la juventud y en el under de la ciudad y del país y de todos lados, ¿no? Porque se empezaron a hacer también en Córdoba, en Neuquén y en todos los lugares. Ahora ya hay por todos lados y está buenísimo. Porque da un espacio de encuentro a los jóvenes y a todo el que se quiera sumar que se generó algo muy... Eso, motivador creativamente, intercambio. Y en paralelo también, a partir del freestyle y de la improvisación, se puede hacer tanto en batallas como puede ser en creativo, más que nada. O sea, porque eso es lo primero. Después está el ambiente de batallas, pero está la doctrina del freestyle, que es en realidad esa libre expresión del momento. Y eso a la vez fue transmutándose y transfiriéndose en creaciones musicales, en creaciones musicales, digamos. Y a la vez ahí es donde entramos a conectar desde ese lado, porque yo vine desde el sur de Villa La Costura, Neuquén, a estudiar música. Y bueno, nos conocimos con Bob Melio en el conservatorio. Y después también estudié en Texon, que aprendí a grabar y a producir audio. Entonces fue ahí donde empezamos a conectar con un montón de pibes que habían curtido de la plaza y a crear música, bien propiamente dicho. Porque el freestyle lo que tiene es que es un arte muy efímero. Sucede en la plaza, es un momento increíble. Es parte de su sabor especial también. Pero no estaba viendo ese desarrollo musical presente. ¿Te hago una consulta, Guarro? Como uno dice, publicar un tema. Leo, te habla. ¿Cómo fuiste a estudiar música y después te metiste en el freestyle? ¿Qué habías arrancado a estudiar? O sea, ¿cómo fue ese camino entre ir a una institución, digamos, académica a estudiar música y terminar haciendo free? Yo vine de Villa La Costura. Ya venía escribiendo algunos raps, pero no conocía el freestyle de la manera que se estaba haciendo y que se empezó a hacer mucho más acá. Entonces, yo vine desde el sur con la idea de que me gustaba la música. Esa era la estrella del norte, digamos. Entonces, empecé a estudiar profesorado de piano en el conservatorio y grabación y postproducción de audio en Texan. Entonces, empecé como a nutrirme por todos lados. Y una vez que completé con la producción y empecé, uno dice, a aplicar los conocimientos y a crear y a patear la calle, como quien dice, empezamos a contactar con todos los pies de la plaza, a meterme en movidas de plazas y, bueno, a impulsar el género urbano. Me gusta eso. Como que también un poco a partir de... Corregime si me equivoco, pero entiendo que también Castillo surge un poco como eso. Una manera de esto, lo efímero, volverlo algo más de transmisión por las redes que pueda superar ese momento del freestyle en un laburo que aparte implica la producción, implica también un montón de laburo, un terminado a esas obras. Digamos, entiendo que Castillo fue bastante importante en la movida. No sé, varios grabaron ahí muy piolas, como Duki, que hace poco mencionaba que había grabado su primer tema. Como, digamos, estaban todos medio en la misma, ¿no? Como por primera vez probando un poco eso de tratar de dejar algo, ¿no? Claro, o sea, como que estaba gestándose muy fuerte en las plazas, toda esta movida del momento, del freestyle, de la improvisación, del arte efímero. Y nosotros alimentamos por el lado de la rama a decir, ok, tenemos todo esto, expresémoslo en un tema, o sea, grabémoslo, trabajémoslo y presentémoslo, llevémoslo, profesionalicémoslo un poco, o sea, con todo este talento, toda esta creatividad, todo esto que hay para expresar, porque antes, en ese momento, eran estudios de rock, grabaciones de rock, pero no existía tanto la grabación como decirte, nos montamos un estudio específicamente para voces si empezamos a mover hip hop, que es, hagamos nuestro espacio más profesional, o sea, subamos el nivel. Pueden buscar las casting sessions también, que son tremendos video-ukis. Para conocer un poco la movida también. Y después, Guarra, yo te quería preguntar también, ¿qué opinión, qué visión vos tenés hoy de la escena del hip hop, tanto local como internacionalmente? ¿Vos cómo la ves hoy en día? Yo creo que ha crecido un montón, se abrieron un montón de puertas y de fronteras, y hoy más que nunca está todo muy conectado, y hay espacio para muchas voces porque hay oídos también. En el momento que nosotros arrancamos, me acuerdo que ni siquiera era tomado tan en serio, era como, ¿querés hacer música? En ese momento estaba como muy tradicionalista, ¿no? O sea, armá tu banda, conseguiste pagar sesiones de 20 horas en un estudio, entrar a grabar las baterías, o sea, como muy clásico, un caudo máximo, pero nosotros, claro, pero nosotros empezamos a ver como una movida alternativa, que uno dice es este underground que se gestó y que diciendo, lo podemos impulsar nosotros con nuestras manos, y crearlo, y empezar a darle ese motor, y moverlo para adelante con el propio, con la propia aplicación de nuestra energía. Entonces, hoy lo veo más que nunca que se abrieron muchas fronteras para muchas voces y expresiones, y vemos artistas de hip hop, de trap argentino haciendo conexiones con artistas internacionales, entonces, hoy más que nunca se están creando puentes gigantes y la expresión musical tiene un gran rol también, reflejando la sociedad y teniendo una voz. Ahí hablando de puentes, también, nada, me venía una conversación que tuvimos hace poquito que te conté un poco de lo que es la red, que ya venimos también en varios programas hablando, estuvo Moisés acá, tuvimos algunos videítos, digamos, hablando de puentes, de unidad, y te quería preguntar vos, ¿cómo veías eso? ¿Qué te parecía? ¿Qué rol juegan los artistas un poco en toda esa movida de la red de trabajadores precarios? De la red de trabajadores. Para aquellos que capaz que no vieron el programa antes que habíamos estado comentando un poco del impulso de esta red que tiene como objetivo organizar a todo ese sector, viste, que no, que tiene muy poca respuesta, o sea, sufre de muchos ataques por sus patronales, por sus patrones, que los sindicatos no los representan, que en general tenés más peligro de quedarte sin laburo, un poco esa situación que toda esta, esta onda, digamos, de la pandemia puso mucho más en cuestión, pero que es una idea, digamos, y en evidencia. Y en evidencia. Y es muy simpático porque ahora mientras me lo nombrás me hace pensar también en esa organización mismo, cuando uno dice eran pibes que se juntaban en la plaza, eran 40 en su momento, nos ponemos todo en ronda, uno va a ser el beatbox y va a ser la música, tres van a ser jurados y vamos a organizarnos y vamos a cruzarnos con uno dice duelos de freestyle, de improvisación y no había nadie impulsando eso, era el mismo motor, o sea, la misma energía de todos los pibes que estaban yendo. entonces me parece como que se hace un paralelismo también con la organización que me decís de esto de la red y de todas las personas que de repente se sienten en esta situación común de común, o sea, desventaja o que por parte, digamos, de autoridades o de medios más de más alto rango, ¿no? Y de repente hay un montón de gente que uno dice bueno, no se juntan en la plaza pero se está dejando esta conexión de la red y a la vez cómo se le puede dar una voz y empieza a generar una ola, un movimiento y qué es eso sobre todo lo más potente me parece. Total, sí, bueno, charlábamos un poco y nos daba para pensar también en cómo se podía expresar en la música y todo, pero esta idea de que la unidad hacia la fuerza, ¿no? O sea, como de que todos los que estamos separados de pronto si estamos juntos todos los precarizados eso puede puede ser una fuerza muchísimo mayor y también esta consigna que atraviesa que es que si nos tocan a uno nos tocan a todos, ¿no? Porque si viene una situación de grandes ataques ya se están expresando de muchas maneras pero pero bueno, nada, eso, quería saber qué te parecía yo me acuerdo que cuando lo charlamos vos estabas me decías como ¡No! ¡Qué idea! O sea, tremendo 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 No sabía que se estaba afectando y me parece algo increíble porque porque eso es lo que decimos ¿no? O sea, no sabíamos que estábamos o sea, que estábamos juntos o que compartimos pero en realidad siempre lo estuvimos solo que ahora uno dice bueno, empuja a la crisis o sucede este suceso como lo que es la cuarentena y y estas medidas y de esta emergencia de salud en un salido claro, claro, nos hace también como una alarma o uno dice estábamos ahí durmiendo medio o como estábamos y de repente nos tapa y nos hace tomar conciencia y a la vez de actuar en energías conjuntas porque el freestyle tampoco era era una disciplina que estaba oficializada o reconocida empezó a hacerse reconocida y oficializada por la misma energía de toda la gente que participaba ahí por voluntad propia entonces es muy potente está muy bueno está muy bueno bueno, sí, tenemos la idea de seguir mostrando tanto de producciones tuyas o hoy arrancamos el programa también haciendo un llamado que nos sigan enviando todo todo esto que viene también de la de la producción más independiente hay un tema incluso que la pandemia puso más en evidencia ahora están discutiendo por ejemplo de hecho ya sacaron una especie de resolución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo sobre el tema de cómo poder acceder al tema por ejemplo del streaming en este momento donde o sea no se puede salir a tocar entonces hay un montón de condiciones siempre para los artistas independientes es mucho más jodido que si estás en el centro digamos de la industria así que bueno acá acá tienen tienen un espacio el espacio de Chile como quieras para poder mostrar todo para hacerlo llegar a los amigos y amigas que estén mirando en ese momento que sean de la movida el free todo saber que acá tenemos la intención de mostrar un poco eso también y de que sea un espacio y ahora guarro vos te animás a tirar así que capaz que podamos hablar con algo de eso o qué o qué qué onda la producción lista la pista sí vamos lo hacemos yo les quiero decir que guarro a mí me llevó a atravesar fronteras musicales tremendas así me dijo todo el mundo puede rapear esto es así vos tenés vale pa soltá hey hey no por favor dice pensando en mi balcón nadie va a frenarme se prendieron fuego las naves estando en mi balcón nadie va a frenarme se prendieron fuego las naves estando en mi balcón nadie va a frenarme se prendieron fuego las naves se prendieron fuego las naves se prendieron fuego las naves naufrague entre viento y madea confianza adelante todo llega, estrella, calypso, mi tierra, sus ojos son dos perlas negras, cartas convertidas en letras, un verseje en la botella, ceniza, estal y arena, me enamoro de la luna pero me guían mis estresas, se prendieron fuego las naves, tiñeron de rojo los mares, si va a disparar que dispare, pero no me pidan que pare, yo hice mi destino, no puedo frenar, si los planes pasan, bailo con la soledad, si no hay luz del día navego en la oscuridad, no necesito barco pa' ser capitán, estando en mi barco nadie va a frenarme, se prendieron fuego las naves, fiel a mi madera, sé lo que hago y lo que hago, lo que hago, lo de afuera, que hable lo que quiera, apuntan con armas pero no disparan a los fantasmas, me lento en la cara, no espero un contrato, tengo lo que necesito a mi lado y en mis manos, y lo cuido con uñas y dientes, atravieso lo que se me ponga enfrente, se llenaron la boca, solo por moda, a mi no hay oro que me corrompa, navego por la vida, chacimiento a la caída, con una bala perdida que sabía donde iba, toque fondo y toque de tesoro, volví a encontrarme, solo, problemas esperándote, cantamos cara, volvemos a ponernos de pie, nadie va a frenarme, 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 ahí volvimos, nadie va a frenarme, si nos tocan a uno, nos tocan a todos guache, bien ahí, guarro, ese free en vivo, primer free en vivo, vamos a explorarlo, la próxima obviamente acá en el estudio, si la próxima acá en el estudio lo queremos, la próxima en el estudio de una, bueno, cuando esté, para mantenerlo real, porque esto que lo habíamos hablado, este tema que salió recién, en realidad es uno de los temas de mi disco de Warriors, que es donde plasmo toda la inspiración y ese mensaje contundente que quiero dar y que quiero transmitir con la música, y teníamos hablado como para soltarlo, mismo si encontramos una pista, sale algo también totalmente improvisado, yo quiero porque, para que se sepa que los raps sociales son compuestos y también está al lado del freestyle, esto fue el náufrago, ahí conecta con la, con la group. Me gusta, Warriors, gran disco, está muy bien producido realmente, escúchenlo completo y bueno. Después en las redes del programa, en el Instagram y todo, podemos subir ahí con los links para que puedan escuchar esto que comentaba Warro y darle con todo. Sí, y ahora para despedirnos, Warro, gracias por estar acá con nosotros y bueno, si se quiere tirar un free, yo me tiro un beatboxing, que me lo enseñó mi amigo el Warro, brevísimo. Dale. Porque además, ¿sabés qué me gusta? ¿Sabés qué me gusta y qué me representa y me receba de vos también, Meli? Que a veces, con esto que hablamos de los géneros, ¿no? Como que está siempre empujado a que, hey, como el rap se ve mucho desde el lado masculino, tremenda representante femenina, y quiero también impulsar a toda la audiencia, a todos los que esté escuchando, que no importa, porque hay mucha gente que dice, no, no me sale rimar, no me sale expresarme. Todos los podemos hacer. Y el beatbox también. Es algo que lo llevamos con nosotros y lo podemos practicar. Y lo que más me gusta es ver esa superación y esa liberación. Y para mí, en el género femenino, verlas rapeando, verlas tirando beatbox, verlas expresándose sin ningún límite, vale recontra el doble. Así que, a full. Ahí voy con el bombo que me enseñó Warro. Bueno, y nos vamos a despedir con este bombo, con este free. Acá nos vamos. Vos podés colaborar también. Seguro algo voy a hablar. Sí, ya nos vamos despidiendo de este programa, porque. Sí, nos vemos la próxima, que es nuestro. Se vienen los 10 programas. Se vienen los 10 programas. ¡Dale! Se vienen los 10 programas. Así que, bueno, síganlo al Warro en redes, arroba Warrobeat, escuchen su disco Avanza y prepárense que el viernes que viene sale caviar. Síganos en redes, arroba Decile Como Quieras. Pónganle like al video y... Compartan todo, todo. Yeah, yeah, que se comparta, que se parta el arte y se reparta entre toda la gente que está presente, escuchando las palabras de este exponente, conectando todo el continente y sus voces, porque ahora en el ritmo conocen, me encuentro con viejos amigos, también con todos esos que lo transmiten en vivo, lo hago con el Leo Show, no me madeo, yo sé que leo y lucho por lo que creo, por eso eso lo transmito a través del sonido, con Mary que está soltando el beat conmigo. Estamos en sincronización, no lo sé, pero es una gran diversión esto de la creación. Por eso un saludo pa'l que sintoniza, pa' toda la gente que sube la cornisa, a pesar de que cuesta, encontramos respuesta, por eso sabes que esto representa, oh shit, el rap, sí, de Argentina, para toda América Latina. Para todo América Latina. ¡Descrito! ¡No vamos! ¡Gracias, guarro! Gracias, guarro. Gracias a todos, gran programa, esperemos que estén bien y nos vemos la próxima en Decile Como Quieres. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chi! ¡Adiós!